Marchena ha acogido durante todo el fin de semana el primer encuentro de familias afectadas por la eucodistrofia TUB 4A, organizado por la fundación del mismo nombre que preside la marchenera Maricarmen Díaz, y que ha supuesto unas jornadas de formación y sobre todo de convivencia e intercambio de experiencias, ya que han acudido familias afectadas de todo el país. Los menores y sus familias, además, han participado de manera paralela con actividades de animación y canalización de sus sentimientos. Bueno, pues este fin de semana Marchena acoge el que se convierte en el primer encuentro de la eucodistrofia TUB 4A. Ya saben que se creó una fundación no hace mucho tiempo, cuya presidenta es de Marchena, Maricarmen Díaz, que, bueno, es familia con un niño afectado por esta enfermedad, es una enfermedad rara. Maricarmen, bueno, imagino que satisfacción a la hora de organizar este encuentro y de que sirva para, como decíamos antes, de que se celebrara, para que todas las familias os reunierais y os conocierais en persona, que es muy importante, todas las familias afectadas, porque vienen de toda España. Efectivamente. Bueno, primero, muchas gracias por este ratito que sacáis para estar con nosotros. Y, efectivamente, es el primer encuentro de familias que hacemos, familias que vienen de toda España. Somos poquitos casos, pero, bueno, pues para nosotros era importante estar unos días de convivencia, esas actividades juntos, que los niños se conocieran y, la verdad, es que muy ilusionada, porque están aquí, son mis compañeros de la fundación, todos aquí, los niños que se conocieron anoche, todos súper contentos y, la verdad, es que muy feliz hoy. Bueno, para vosotros doble esfuerzo en acudir a un encuentro de estas características. Tú lo pillas aquí en Marchena, como anfitriona por el ciudadano de una zona, pero, bueno, esas familias que vienen, ¿de qué zonas, Maricarmen? Pues, mira, han venido dos familias que tenemos en Madrid, una de Manice, de Valencia, otra de dos hermanas, otra de Sevilla y, bueno, también hay otras dos familias más, pero no, tres familias más, pero no han podido asistir a este fin de semana. Entonces, bueno, pues muy bien, porque han hecho un gran esfuerzo a la hora de desplazarse aquí a Marchena, pero están todos muy ilusionados y, la verdad, es que teníamos muchas ganas de este encuentro. Bueno, al final, el encuentro y la Fundación, cómo no, objetivos, el buscar recursos para que se siga investigando, para que llegue mejor calidad de vida para estos niños y, luego, también, el uniros, ¿no?, el contaros las cosas unos a otros, ¿no? Efectivamente, es compartir experiencias, vamos a tener una charla de una psicóloga que es de aquí de Marchena, que es especialista en enfermedades raras, que es Arosuna, vamos a hacer actividades en conjunto, mañana vamos a hacer una ruta también turística por Marchena, vamos a hacer sesión de fotos para calendario solidario, que es el segundo año que vamos a hacer, en fin, convivencia, contarnos experiencias, compartir, ver el estado de las investigaciones que hay en marcha a nivel mundial y, bueno, pues, sobre todo es eso, conocernos, que los niños vean que hay otros afectados con sus mismas características, que también tienen hermanos, que son familias, con sus alegrías y con sus problemas y, bueno, pues, la verdad es que es un fin de semana que se presenta soleado, parece, parece soleado y, bueno, con muchas ganas. Bueno, vais a conocer también nuestra cultura, nuestra comida, al final también vais a tener una ruta turística mañana y, de manera paralela, los menores también están participando en unos talleres con voluntarios. Sí, efectivamente, pues, tenemos unas voluntarias magníficas que también han venido no solamente de Marchena, sino que vienen voluntarios de dos hermanas y de los palacios y muy agradecidos porque, mientras que estamos los adultos en nuestras charlas y actividades, pues, los niños están aquí en la sala infantil de la Biblioteca Municipal, que muchas gracias también desde aquí al Ayuntamiento por ofrecernos este y dejarnos este espacio y están con las voluntarias haciendo actividades, sobre todo dirigidas a temas de gestión de emociones y demás y, bueno, ya están ahí con sus rotuladores, sus papeles y sus cosas y están muy contentos también. Bueno, maneras de ayudar de nosotros porque este encuentro va dirigido a estas familias, este calendario cuando vea la luz, bueno, todo el mundo a comprarlo y a ponerlo en la cocina. Efectivamente, en la cocina, en el despacho, donde quiera. Que son unas fotos muy bonitas, ya el año pasado también, a través de algún que otro colegio, también lo hiciste llegar todo el que lo quiso. Y luego también este libro de Carolina Purpurina, que es uno de los primeros libros que habla de enfermedades raras. La verdad que sí, el libro de Carolina Purpurina, que está aquí la familia autora y la niña protagonista, pues está ayudando a conseguir fondos, a difundir la enfermedad, que lo que no se conoce, pues no se habla, no se investiga, no se diagnostica. Entonces, es importante esta labor de divulgación, de dar a conocer y dar información sobre lo que es la enfermedad. Y la verdad que está ayudando bastante. Así que, ¿qué formas de ayudar? Pues compartiendo las cosas que nosotros compartimos, apoyándonos a nosotros, el calendario, también vamos a vender loterías. Bueno, quien se quiera ser socio, tenemos nuestra página web. Y bueno, pues la verdad es que toda ayuda es bienvenida. Muy bien, bueno, pues que disfrutéis, que paséis un buen fin de semana. Muchas gracias. Y bueno, que os unáis y que siga mejorando la investigación y la mejora por vuestros niños. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. A ti y a tu equipo. El encuentro arrancaba con la ponencia de la psicóloga marchenera Sara Osuna, especialista en enfermedades raras. Bueno, la primera charla que se va a celebrar en este encuentro de familias tiene que ver con ella, con Sara, pero va a ser Marcamela que me la presente, que también es marchenera y que colabora con vosotros. Bueno, pues ella es Sara Osuna, es una psicóloga que hay aquí en Marchena. Bueno, hará ella que se presente mejor, pero ella es especialista en enfermedades raras. Y la verdad es que cuando la llamé para ver si quería colaborar con nosotros, para dar unas charlas y demás, pues me dijo que sí. Así que muy agradecida públicamente de la gracia y bueno, pues tenemos muchas ganas de escucharla porque ella está acostumbrada a trabajar con muchas familias de niños con enfermedades raras y creo que nos va a aportar un punto de vista bastante interesante. Sara, ¿qué te parece que se organizan este tipo de encuentro? ¿Qué supone para ello, para las familias? Pues algo fundamental y algo maravilloso porque es verdad que ahora es un primer encuentro que hay muchos nervios, ¿no? Pero justamente cuando ya termine hay una sensación, yo siempre digo que hay una sensación agridulce. Dulce porque encuentro a otras familias, comparte, convive con ellas y después también una sensación agria porque claro, al fin y al cabo se habla de la patología. Y vemos los niños y niñas con esa patología, ¿no? Entonces, bueno, bien. ¿Tú eres especialista en enfermedades raras? Sí, sí, sí. Yo soy psicóloga y después me especialicé en enfermedades raras y llevo nueve años trabajando en Duchenne para Empleyes España, que es una asociación con niños con distrofia muscular de Duchenne y Becker. ¿Qué es lo más difícil de atender a estas familias, a las personas que están sufriendo y viviendo un tipo de enfermedades de estas características raras? A ver, yo hablo un poco de mi trabajo del día a día porque es verdad que cada enfermedad rara tiene su sintomatología, su característica, pero algo que es muy duro es el impacto del diagnóstico, incluso la peregrinación. Es decir, el tiempo que tardan en saber qué le pasa a tu hijo o a tu hija. Hoy con la charla, ¿qué lo que pretendes con ellos? Pues sobre todo, unión. Una de las primeras presentaciones mías es ¿qué hacemos aquí? O que nos une, ¿no? Y es eso, unión, que ellos se sientan como una familia, ¿no? Que viven el día a día de manera muy, muy parecida. Bueno, yo creo que es un acierto el hecho de que hayan querido de manera paralela hacer este encuentro entre los adultos y también con las familias, ¿no? Los niños afectados, los hermanos, porque para ellos también es muy difícil, ¿no? Es muy, muy, muy difícil. La literatura habla de hermanos olvidados. Es decir, de manera inconsciente, porque no lo hacen de manera consciente, pero de manera inconsciente, al fin y al cabo, bueno, lo hacemos todo el mundo, ¿no? Atendemos al niño o la niña que más necesita. Entonces, claro, al fin y al cabo, los hermanos quedan ahí como en un segundo plano. Son muy importantes. Y este encuentro es importante para ellos como padres, como para los afectados e incluso, bueno, afectados y afectadas, que aquí hay niños y niñas, incluso a los hermanos y hermanas. Muy bien, bueno, pues con ellos vamos a hablar ahora, con los más pequeños. Que os vaya bien y que disfrutéis del encuentro. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues Isabel es una de estas hermanas, de estas familias que están participando hoy en este encuentro de Leucodistrofia, tu 4A. Isabel, ya te conocemos. Nos vimos hace unos cuantos meses. Es autora de ese libro de Carolina Purpurina. Bueno, ellas son en su familia cuatro hermanos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué te parece que se haya organizado este encuentro en el que conozcáis todas las familias? Pues a mí me parece muy especial este encuentro porque a mí me parece que es un gran momento de sentir un poco de empatía, que otras personas se sienten como yo al tener una hermana con estas capacidades. Bueno, ¿tú conocías al resto de familias o no? Algunas sí y otras no, porque en algunos rincones de la gira nos habíamos cruzado con ellas. Claro, porque sois de toda España. Vosotros, por ejemplo, venís de Madrid. Sí. ¿Y qué te parece el programa que tienen preparado durante todos estos días, hoy y mañana? Pues me parece muy divertido porque tanto ellos como nosotros podemos disfrutar. Bueno, ¿qué es lo más difícil, Isabel, de vivir con una persona, tener una hermana con esas capacidades, como tú decías, diferentes al resto, ¿no? Pues a veces que cuesta más adaptarse, a veces que hay excepciones y no podemos hacer cosas por ella, a veces cuesta más aceptarla. Pero luego, por otro lado, están también las cosas muy positivas, ¿no?, que tiene tu hermana, como que... Por ejemplo, la invitan a alguna fiesta y alguna vez, porque muy pocas veces estamos invitados a los eventos, porque dicen adulto y niño afectado. Y el resto de la familia yo siempre digo eso, pero a veces nos invitan a todos y nos lo pasamos muy bien. Como por ejemplo en este, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora aquí qué estáis haciendo? ¿Tú eres de las hermanas más mayorcitas? Sí, yo soy la segunda. En tu casa, pero aquí eres también de las más mayorcitas, ¿verdad? Sí. ¿Y vas a ayudar a las monitoras que están con vosotros? Sí, sí, claro. Muy bien, bueno, pues a pasarla muy bien. Oye, pero enséñame el libro, recuérdame el libro. Que he visto que lo tenéis por aquí en la mesa, mira. Que se puede seguir adquiriendo, que parte de su beneficio es para la fundación, ¿verdad? Sí. Y que la ha escrito ella. Sí. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Gracias.